Música Empecé con un enrojecimiento ocular, mucha picazón en los ojos, en la nariz, porque soy alérgica, entonces casi siempre tengo el antecedente de la coriza, agua por la nariz, picazón en los oídos. Yo comencé con malestar ocular, sensación de arenilla en los ojos, enrojecimiento, tenía plurito, o sea, sensación de picazón en los ojos y secreción blanco-amarillenta. Días previos, antes de empezar con la conjuntivitis, mi sobrinito tuvo un catarro y entonces él también empezó con los ojos colorados, con el malestar y yo empecé junto con él. Fuimos al médico porque los dos teníamos los ojos rojos, con sensación de arenilla. En los ojos teníamos unas secreciones como una lágrima gruesa que era bastante molesta y por las mañanas los ojos amanecían como que pegados. Una conjuntivitis no es más que la inflamación del tejido conjuntivado. Ahora, usted me preguntará qué cosa es la conjuntiva, ¿verdad? La conjuntiva no es más que una membrana o una mucosa transparente, delgada, fina, que se puede encontrar, localizar en los anexos oculares. La conjuntivitis es una inflamación o una infección de la conjuntiva, o sea, la membrana fina y transparente que recubre el interior del párpado y la parte blanca del ojo. Esta membrana es la encargada de mantener la integridad ocular y la primera estructura en manifestar alteraciones ante cualquier agresión extrínseca. Cuando los pequeños pasos sanguíneos se inflaman, son más visibles y toman ese color rosado o rojizo característico de la enfermedad. Se describen varios tipos de conjuntivitis, viral, bacteriana, alérgica, la ocasionada por algún cuerpo extraño o las traumáticas. Existen múltiples tipos de conjuntivitis, pero los síntomas generales son prácticamente para todas. Por ejemplo, el paciente puede referir que tiene edema de los párpados, que tiene enrojecimiento ocular, que tiene sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño, sensación de peso o hinchado o cargado los párpados, lagrimeo, fotofobia, prurito ocular, enrojecimiento ocular, secreciones. Ahora, esto es de manera general para todas las conjuntivitis. Algunos pacientes pueden referir también dolor, pero existen síntomas y signos específicos para cada una de las conjuntivitis. Por ejemplo, las secreciones. Las secreciones en un paciente con una conjuntivitis bacteriana, las secreciones se dice que son mucopurulentas o purulentas. Es decir, ya tienen estas secreciones una coloración blanca, amarillenta. Incluso a veces los pacientes te pueden referir que las secreciones son verdosas. En las conjuntivitis virales, que también son muy frecuentes, los pacientes te dicen que esta secreción más bien es transparente, es como una lágrima gruesa. Nosotros le llamamos a esta secreción secreciones acuosas o cerosas. Y en caso de las conjuntivitis por alergias, que también son muy frecuentes en la población, las secreciones se parecen mucho a las virales. Son secreciones que son transparentes también, pero son secreciones mucosas. Días previos, antes de empezar con la conjuntivitis, mi sobrinito tuvo un catarro. Y entonces él también empezó con los ojos colorados, con el malestar. Y yo empecé junto con él. Fuimos al médico, porque los dos teníamos los ojos rojos, con sensación de arenilla. En los ojos teníamos unas secreciones como una lágrima gruesa, que era bastante molesta, y por las mañanas los ojos amanecían como que pegados. Existen signos específicos o síntomas específicos para cada una de ellas. Por ejemplo, en las conjuntivitis virales, podemos encontrar que el paciente días previos ha tenido catarro, ha tenido fiebre, ha tenido alguna molestia a nivel de la garganta, ha tenido alguna faringoamigdalitis. Este paciente también, aparte de los síntomas generales de las conjuntivitis, este paciente también te puede referir mayor dolor ocular, mayor lagrimeo, y casi siempre tiene una adenopatía que puede estar preauricular, es decir, por delante de la oreja o maxilar. En el caso de las conjuntivitis alérgicas, el paciente casi siempre te refiere que es asmático o que padece de alergia. Muchas veces no sabe que es asmático o que es alérgico, y sin embargo te dice que constantemente tiene corizas, que los ojos le pican, que le pica la nariz, que le pican las orejas, y entonces nos damos cuenta que hay una base atópica, que está, muchas veces te dice que ante los olores fuertes o los olores aguardados, donde hay mucho polvo, cuando está en contacto con animales, también los ojos comienzan con esta misma irritación, esta misma sintomatología. Y entonces decimos ya que estamos ante una conjuntivitis alérgica. En cuanto el paciente ya comienza con la sintomatología, o sea, con las molestias oculares, los ojos rojos, la sensación de arenilla, de cuerpo extraño, el paciente debe de acudir al médico. En primer lugar, para saber si está ante la presencia de una conjuntivitis o de otra enfermedad oftalmológica que tiene los mismos síntomas. Una vez que se diga que el paciente tiene una conjuntivitis, entonces es importante definir qué tipo de conjuntivitis. Si es una conjuntivitis bacteriana, si es una conjuntivitis viral, si es una conjuntivitis alérgica, o una conjuntivitis traumática, que son los tipos de conjuntivitis más frecuentes. Una vez que se le da el diagnóstico, entonces se le pone el tratamiento adecuado, y por supuesto el seguimiento para evitar las complicaciones. Fui al consultorio y la doctora me vio, y como ya otras veces lo he tenido, ya yo misma también sé cómo tratarlo. Y pues nada, el tratamiento es tomar los antihistamínicos, los mismos que tengo de mi tratamiento. Conseguí, si puedo conseguir las goticas de ketotifeno, también me las ponía cada cuatro horas. Fuimos al médico, nos examinaron en el policlínico del área de salud, y entonces nos mandaron el aislamiento para que no se contagiaran a nadie más en la casa, los fomentos, los lavados oculares. No llevábamos colirio ni nada porque era de origen viral. Se me olvidó decirte, teníamos unas peloticas, unas adenopatías preauriculares también. Dentro de las conjuntivitis infecciosas, las más frecuentes son las conjuntivitis bacteriana, las conjuntivitis virales, las más frecuentes son las más frecuentes de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.